Días y noches de trabajo en barcos remolcadores de varios puertos de Latinoamérica y el Caribe representan la primera experiencia real de lo que vivirán en su vida profesional. Los 12 estudiantes de la primera generación de la licenciatura en Marina Civil que se imparten la sede del Caribe de la UCR concluyeron la primera parte de su práctica profesional que los llevó por puertos ubicados en Chile, México, Panamá, Perú, República Dominicana y la isla de San Eustaquio. Para poder realizar dicha práctica profesional fueron inscritos dentro del programa de cadetes de la empresa naviera Spitzer Américas que brinda servicios portuarios y marítimos en casi todo el continente. Pues parte de esta experiencia fue crecer como persona ya que tuvimos intercambio cultural y la convivencia a bordo. Estuvimos 24-7 a bordo, nos asignaron un camarote específico a cada persona. Igual hicimos desde cocinar porque había remolcadores en los que no había cocineros específicos, otros sí. También hicimos desde gestión hasta mantenimiento de marinería, encubierta, trabajo bajo el sol, hasta lo que es maniobrar. Tuvimos oportunidades de apreciar las diferentes maneras, ¿verdad? Porque al estar en diferentes puertos se realizan diferentes gestiones también. Cristina Sánchez Pichardo tiene 22 años. Es una liberiana egresada del Colegio Científico de esa ciudad y viajó hasta Limón para cumplir su sueño de graduarse en Marina Civil. Cristina eligió el énfasis de ingeniería náutica y transporte marítimo y durante estos primeros seis meses de práctica profesional estuvo en puertos de México, Panamá y República Dominicana, en los que se desempeñó en trabajos de maniobra y gestión de remolcadores. Otro de los participantes es Floyd Peterkin Bennett, quien tiene 22 años y es vecino del barrio Pueblo Nuevo de Limón Centro. Él es egresado del Colegio Diurno de Limón y después de estar un año en la carrera de informática empresarial en la sede del Caribe, prefirió trasladarse a Marina Civil y allí también eligió el énfasis de ingeniería náutica y transporte marítimo. Toda la práctica es a bordo del remolcador, entonces comemos, vivimos y trabajamos a bordo del remolcador. Entonces, bueno, el día no empieza exactamente a una hora, porque todo depende de las maniobras que haya que realizar. Por ejemplo, a veces es en la mañana, en la tarde o si no en la madrugada también, todo depende de la hora en que llamen para hacer el trabajo de remolque. Y en caso de que no hayan maniobras, entonces se realizan trabajos de limpieza o si no de mantenimiento. Floy estuvo en puertos de Panamá, México y República Dominicana, en donde se sintió cómodo gracias a la formación que recibe en la UCR. Bueno, esta carrera ha sido totalmente innovadora de parte de la Universidad de Costa Rica y a la vez un poco arriesgada en cuanto a que es algo nuevo que nunca se ha dado aquí en el país, pero ha sido una gran experiencia para todos los que hemos estado ahí y una gran oportunidad también para el desarrollo de la provincia de Limón, sobre todo lo que se está desarrollando en cuanto a la construcción de la nueva terminal de contenedores y todo el desarrollo marítimo portuario que se ha estado desarrollando en la provincia. Y quisiera animar a toda la juventud en la provincia que estudien, hay muchas oportunidades aquí para estudiar, el que quiere estudiar tiene diferentes medios en cómo poder lograrlo y sí, nunca se rindan. Para dar por terminada esta primera parte de la práctica profesional, los y las estudiantes de Marina Civil deben presentar un informe en el que recopilen sus vivencias. Les esperan otros seis meses con nuevas experiencias que les permitirán completar su formación y sumarse al desarrollo de la provincia de Limón. Quiero instar a los jóvenes y principalmente a las mujeres para que estudiemos este tipo de carreras, no es solo de hombres, también es mujeres, estoy yo en representación, es una experiencia indescriptible, son aventuras, es una carrera que está en el auge en este momento y tenemos demasiadas oportunidades de trabajo.